Bienvenidas. Comienza una nueva entrega de Si se puede, el programa de toma en la tele y telek centrado en el derecho a la vivienda. El colectivo Stop de Sauces en Zaragoza ha decidido continuar la campaña de movilizaciones que comenzaron el año pasado contra Cushabank, debido a la política del banco de no conceder acciones en pago para las familias afectadas por la estafa inmobiliaria. Las compañeras de Stop de Sauces en Vidasoa ya nos enseñaron en qué consiste una subasta de este banco. Como ejemplo, un botón. La Cushabank de 230.540.000 euros de enero del 2017. Noña Mari Carmen queda obligada por impago a la actividad del pacto. a tener un poquito más grande, un poquito más grande, es un poquito más grande, es un poquito más grande. Miren, a dos minutos más, se ocultan mucho más grande. A mí se ha guardado hasta 230.000 dinitos por vida, a una de las cosas más... ¡Ostraspina ha llegado! De siempre, a las minas que aquí no te quedan, ha cruzado a la cucho, ahora a la cucho. ¡Paaa! Aquí hay un poquito de sudando. Sí. Y cuando costas también corta el caipón, yo se interese el hijo. A mí no importa mis clientes, yo quería trabajar, yo quería trabajar, yo quería trabajar bien, yo quería trabajar bien, y queriendo que con cualquiera de los hijos, como va, los nuestros intereses se le tardan con cualquiera de los hijos. Entiendo, lo que funciona. Ahora, mucho más, la cuchara, y esta casa no es nuestra luz, pero cualquiera de los hijos, es poseído, de una vivienda, para los vecinos que entraran en 30% de la tenda adquirida. la cuchara, se adjudica en el chino, y en el chino, la cuchara, con tribuna, su gestión, y es una interés, la cuchara, ahora, la cuchara, declara el exquisito, y que la situación, y declara su buena voluntad. El brilón, ya tengo la obra social, la cuchara, la cuchara, la cuchara, la cuchara, y los tres hijos de trabajo, en el servicio de limpieza, de los daños de la dirección, de la cuchara. Ahora, muchas gracias, para cualquier notificación, doña Maricani, y con cualquiera de los otros, tendrá sucesiva intención, debajo del fuente, y su número, construido con la obra social, de... ... ... ... ... ... ... ... Teníamos preparado, un editorial, referente a unos versos, y a una operación policial, con nombre, arácnido, pero la realidad, es la que manda. Una realidad, que termina disolviendo, los tabúes, y prejuicios, que llevamos con nosotras. En Jabalí Nuevo, Murcia, Antonio Dolores, han aplazado su desahucio, con la ayuda, de la plataforma, de afectadas por la hipoteca, y la unidad de intervención policial, la llamada policía, antidisturbios. Gracias. Como recoge la web, elpajarito.es, el dispositivo policial, preparado para ejecutar, el desahucio de Antonio Loli, decidió no cargar, contra varias decenas, de vecinas y simpatizantes, concentradas en el portal, para impedir el lanzamiento. Como ha declarado, Joaquín Sánchez, la actitud de la policía, ha sido muy constructiva, y razonable. La familia espera ahora, que la demanda por estafa, que pusieron al prestamista, que les financió la construcción, de la casa, pueda detener totalmente, su desahucio. Sin embargo, una semana antes, Verónica y su hija, fueron desahuciadas, de la vivienda pública, en la que residían. Mientras, activistas y simpatizantes, trataban de impedirlo. Con una sentada pacífica. Como relata periodismodigno.com, Verónica cedió, una vivienda pública, de alquiler, que ahora fue vendida, al fondo de inversión, Larcovi, empresa dependiente, de Goldman Sachs. Durante el lanzamiento, siete personas, resultaron heridas, de distinta consideración. Esto es un fragmento, de lo que ocurrió, en el lanzamiento. Pártelo, porque ella quiere seguir pagando, en función de esos ingresos. Y dijisteis, esto no es un ONG, y si no puede pagar todo, se va a la calle. Y hay otra moción, por mayoría absoluta, que aprueba, que se prevé el desahucio, en este caso, cuando haya menores, en casa. No, 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 si es voluntario, que usted escuche, es voluntario, no tiene ninguna obligación. Ya está, está la comisión judicial, pues, han intentado estar bien, y ya está. Por nuestra parte, hemos intentado todas las cosas. Mentira, mira, mira, nos hemos enterrado en la mora. estamos intentando hablar con vosotros. Pero ya está claro, si no vamos, si no vamos. ¡Que no se para! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso eres socio! ¡No vamos, no vamos! Cuidado el perro, que no griten, que el perro si no se me pone lojito. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, cariño. Pero es que yo tengo muchísimos, tía. Pero nos llevamos las cosas, sillas, todo, ¿no? Todo. Venga, este abril no sé de quién. Es de mi hija, es de mi hija. Voy a por las cosas. No están, están ellos, están de salón. ¡Están de salón! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Abre la puerta, si no abre la puerta vamos a tirarle a nosotros abajo Un churro noble, Rodri noble Hago usted lo que tenga que hacer Abre la puerta chicos, cuidado aquí Cuidado ¡Vamos a matarme! ¡Vamos! Cuidado eh Buenos días Buenos días Necesito tiempo para sacar mis cosas Y que dos o tres personas por favor me ayuden Como veráis se han sacado casi todo Pero todavía necesito tiempo ¡Vamos! Como ha publicado noticiasdenavarra.com Un tribunal de Pamplona dicta la primera sentencia condenatoria contra una cláusula a suelo en la comunidad foral En concreto del banco Caja España Y obliga a eliminarla La resolución que puede ser recurrida Reconoce que el banco estableció unas condiciones ventajosas para la entidad bancaria Pactadas con la inmobiliaria que gestionaba el piso Y sin consultar al futuro propietario La revista El Pou de la gallina en Manresa, Barcelona Ha concedido los premios Olegar Bisbal en el marco de su 27º aniversario El apartado de actualidad ha sido la categoría en la que la plataforma de afectadas por la hipoteca y el capitalismo de Valles ha sido premiada por su acción constante para defender el derecho a una vivienda digna Una actualidad que, esperan en el colectivo, pasa a ser historia cuando todas las personas tengan una vivienda digna Bona nit Volem agrair, en nom de totes les companyes de la part del Valles, el reconeixement que ens fa la revista El Pou de la gallina A tots els seus lectors, els ciutadans de Manresa i de la comarca del Valles que els fan apostar Som conscients de la lluita que dia a dia estem fent pront Lluita que no són els nens, sinó també les administracions locals, autonòmiques i centrals I amb ganes que cada cop se llunyen més a la població portar-nos a la prequenitat que ara pateix el nostre país Redisposa per recursos per alimentar voluntat política per fer-li front Gràcies a rebates com aquest Mica en mica els acostem a la banda jurídica de ciutadans de la nostra comarca I sentim la seva solidaritat Famílies que se acercan a nuestras assembleas buscamos soluciones En momentes en què les administracions han agotat tots els seus recursos Sin hacer frente a la emergencia habitacional que viven en el nostre país Que se ha mostrat al contrario a la legalitat que marca el Tribunal de Estratul Y se ha establecido una ley hipotecaria que solo beneficia al sistema financiero y capitalista Y por todo eso seguiremos saliendo a la calle a reivindicar nuestros derechos con nuestro ¡Si se puede! El diario.es lo dice claramente Cinco bancos acumulan dos de cada tres desahucios en Euskadi Cushabank encabezas a lista con bancos Santander y Caixabank Entidades célebres por su inflexibilidad en las negociaciones Su permanente desentendimiento de los problemas que ha causado la estafa inmobiliaria La acción social ha contribuido a que los de 900 desahucios en Euskadi durante 2012 se contabilizaran en 2013-600 A nosotras tampoco nos parece que sea una cifra para estar contentas Si se puede llegar a cero La PAB en Madalona llevó sus propuestas hasta el pregón de las fiestas de mayo Ya que el alcalde todavía no les ha concedido ninguna reunión para tratar el problema de las hipotecas Derivado de la gran estafa inmobiliaria La plataforma ha querido dejar claro que ocultando los problemas no se resuelven También han querido recordarle las 11 mociones de su ayuntamiento que todavía no ha cumplido Quizá por sana envidia de las fiestas populares que comienzan en Madrid Varios colectivos de la PAB en la Ribera Levantina han decidido juntarse en Benidorm, Alicante Más concretamente en una sucursal de Bankia Donde, usando la protesta pacífica como única arma Han dejado claro que la lucha por el derecho a la vivienda también puede ser divertida La policía nos bloquea la puerta ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraso! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraso! ¡Manos arriba! ¡Esto es un secuestro! ¡Manos arriba! ¡Esto es un secuestro! 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 ¡Esto es un Eso quiere decir que si otro sentirá mejor, está también. ¡Y todos, cada uno, los dos, cada uno! Está claro que las fiestas populares han comenzado en la capital. Una de las primeras en apuntarse ha sido la Cava Encendida, un nuevo edificio reapropiado por la obra social de la PAD en Madrid, en el centro de la capital. Como ha recogido disopress.com, este edificio será destinado a alojar a 10 familias que no tienen otra alternativa habitacional, después de cinco años vacío. Y ya van 1.200 personas que han conseguido un techo en todo el país. ¡Este es el tercer bloque que se libera desde la Asamblea de Vivienda Centro! Tenemos ya dos liberados en Malasaña, la Manuela de las Leonas y este es el tercer bloque que va a acoger a unas 14 familias. ¡Hoy, domingo 11 de mayo de 2014, ponemos en marcha la tercera obra social impulsada por la Asamblea de Vivienda Centro, dentro de la campaña de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, que ha relajado ya a más de 1.200 personas en todo el Estado! Desde aquí… ¡Si se puede, sí se puede! ¡Si se puede, sí se puede! ¡Si se puede, sí se puede, sí se puede! Desde aquí ejercemos nuestro derecho reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que garantiza un nivel de vida adecuado que asegure, entre otras cosas, la vivienda. Somos las rechazadas de las ayudas en materia habitacional. Estamos destinadas a trabajos inhumanos, a prácticas en empresas, en régimen de explotación laboral o contratos de no más de una semana, engrosando aún más el 55% de paro juvenil estatal o, en el mejor de los casos, nos condenan a trabajos sin contrato con jornadas que se eternizan. Las leyes injustas se incumplen y los derechos se toman. ¡No se mendigan! Las redes de solidaridad se extienden entre los barrios de todas las ciudades, ya sea por inquietudes políticas, reivindicaciones sociales o simple y puro deseo de hacer una comunidad desde nuestros propios vecindarios. Además de asambleas de personas sin empleo, colectivos de acción social o redes de alimentación ecológica, existe la iniciativa de la Tienda Amiga, como funciona desde hace unos años en el barrio de Vallecas. Ahora, el barrio de Carabanchel estrena su propia iniciativa de red solidaria. Esto es un fragmento de su presentación. El proyecto de Tienda Amiga es un proyecto que surge de la Asamblea Popular de Carabanchel, del movimiento 15M, y la idea es fomentar a los pequeños comercios de barrio frente a las grandes superficies. Y la idea que se nos ocurrió es que hicieran descuentos de desempleados. Crear tejido social en el barrio, que la gente conozca a los comerciantes que tiene al lado, que también tienen un tratamiento más cercano, los productos creemos que son de mejor calidad, son también empleos con una calidad mejor que los que puedan generar grandes superficies. Por lo tanto, la idea es apoyar el pequeño comercio y que estos apoyen a los desempleados con ese descuento que les hacen. Si tenemos un descuento para las personas que están sin trabajo y más necesitadas, venían unas personas con sus cabritos a pedir cosas así, pero después como vinieron un grupo y dijeron que las cositas que están maduras, se las podían recoger y tenérselas para por la noche llevarlas. Y bueno, nosotros nos pensamos dos veces. Unos compañeros vuestros he venido promocionando por las tiendas, por toda la calle, servicio este de tienda amiga, que nos pareció una buena idea. La situación, la verdad, que no está muy bollante y todos tenemos amigos que están en el barrio y que tienen problemas económicos, bueno, me pareció una buena idea ayudar un poco a que esta gente también pueda tener algunos beneficios más. Pues ahora también estoy colaborando con Caritas, que bueno, pues a la gente que no tiene posibilidades, pues les paga las gafas. Por mediación de unos chicos de una asociación 15M, siempre que sea para ayudar a la gente, nunca me vale. Me enteré por la cooperativa Kinema. Me informó que había un grupo de chicos que estaban organizando una tienda amiga en los barrios y me pareció interesante el proyecto, ¿no?, de hacer un descuento a los parados de cada zona. Yo siempre he sido colaboradora toda la vida, pero ahora más todavía por el tiempo de crisis que hay, ¿no? Y al tener una cooperativa, pues siempre tenemos los principios de colaboración, de ayuda. El miércoles 14 abre sus puertas el Centro Social Ocupado y Autogestionado 1314, en el barrio de Vallecas, Madrid. Este espacio, abandonado durante algunos años, está destinado a fomentar el desarrollo a todos los niveles, habilitando talleres y otros lugares donde aplicar el pensamiento crítico y a reaprender a relacionarnos. Como recoge el diario .es, una pareja que ocupó una vivienda de banquia en Palma del Río, Córdoba, ha sido absuelta del delito de usurpación que la entidad financiera pedía. Uno de los motivos es que vieron el inmueble en estado de abandono, sin puertas y destrozado por dentro. El juez también ha considerado muy importante la protección de los menores, como un motivo razonable para ocupar una vivienda vacía, más cuando el banco no ejerce su derecho de posesión. Con el título Las cloacas del capitalismo, Caos en la red.net publica una reflexión sobre la realidad salarial, ya que el 13% de las personas que trabajan en España están por debajo del umbral de la pobreza, según Caritas. La situación ya fue reflejada en el libro por Cuatro Perras, editado por Capitán Swin. La autora del libro hizo un experimento sociológico, para derribar el mito de que solo es pobre el que no lucha para dejar de serlo, con resultados aterradores. Raúl, junto con una treintena de activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca Nasa Santander, han paralizado una oficina del banco BBVA durante la semana pasada. El objetivo era pedir la dación en pago como una solución a la deuda de 150.000 euros que mantiene Raúl en paro desde hace dos años. Después de una hora de protesta, la policía ha desalojado de manera pacífica la oficina y el director de la sucursal ha acordado tener una reunión con Raúl en esta semana. Ha renacido el centro social La Solea, en Sevilla. Activistas de colectivos sociales y asambleas del 15M abrieron el año pasado el abandonado centro de formación profesional ADA, desalojado un mes más tarde. Ahora se inaugura un local en la plaza Tomás Pavón de la ciudad, con la intención de continuar las actividades interrumpidas. Entre ellas está el punto de información de la vivienda y encuentro, que ya lleva dos años buscando soluciones para las familias. Como informa elfaradio.com, el desahucio de un piso de protección oficial que el Iberbank quería llevar a cabo en el pueblo de Corrales de Huelma, Santander, se ha paralizado. Una convocatoria de urgencia de las distintas pubs de Santander, Torre la Vega y Comillas, al grito de «Sí se puede» y que ha reunido a más de 200 personas, ha conseguido que el banco suspenda el lanzamiento por escrito. El fondo de inversión La Zora lanza un descuento en la compra de sus pisos para los miembros del Sindicato Unificado de Policía. Al margen del aparente soborno que esto representa, se anuncian viviendas en los barrios de Vallecas y San Chinarro. No han trascendido si unidades policiales notorias como el que intervino en el desahucio de Verónica en Madrid y que dejó siteridos tendrán más bonificaciones. Esta es la agenda de estos desahucios de esta semana. Visita la web de afectadosporlahipoteca.com para confirmar cada convocatoria antes de acudir, por si se han producido cambios. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por seguirnos una semana más. Si deseáis contactar con el programa, nuestro correo electrónico es si se puede arroba tomalatele.tv Nos podéis enviar preguntas, sugerencias o críticas sobre el programa. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!